Muy buenas a todos, estamos de nuevo aquí con Valheim y en esta ocasión vamos a ir a por el boss primero que tenemos, al corramenta, al ciervaco, al alastado que le vamos a ir por todos lados Os voy a enseñar brevemente como va la cosa de la construcción de la casa, os voy a enseñar también, ahora que aparece el más bonito, que espectacular Os voy a enseñar también todo el indumentaria que vamos a llevar porque la ha estado mejorando y demás y va a ser una auténtica locura Bueno, he estado aquí trasteando un poquito y demás y viendo un poquito como va el tema de las resistencias y toda esa historia Y he construido un arco entero, lo he ido quitando y demás porque bueno, voy a ir base a base, planta a planta y haremos muchas cosas De momento como veis tengo puesto ahí como vigas y todo el tipo de suelo y demás, no hay mucha más historia, muchas paredes Y por aquí abajo ya se ve bastante amplio, tengo que reorganizar un poco el tema de las columnas para gestionar yo todo como quiero y que quede guay y esas cosas Y que la resistencia, pues bueno, básicamente no se nos caiga esto al suelo Y bueno, pues poco a poco vamos haciéndolo, no sé si haré un capítulo en plan terminando la casa o algo así Porque como le... voy tranquilo, no tengo prisa, voy tranquilo, le dedico el... mi rollito, voy probando, voy cambiando cosas Y bueno, pues se me está alargando un poco la cosa, quizá un poco más de lo que a mí me gustaría, pero no pasa nada Bueno, básicamente la indumentaria que llevo, vamos a hacerlo de aquí, no hace falta acercarnos allí Os explico, vale, nos hemos forjado todo el tema del cuero que podíamos, vale, al tener cuero y demás y ahora haber mejorado la mesa Pues nos dejaba fabricarnos cuero, tenemos el casco de cuero, tenemos la tónica de cuero y tenemos los pantalones de cuero O sea que voy full cuero, vale, y luego tenemos flechas de silex, 60, tenemos 40 flechas de fuego y mías ahí a tope con todo Y bueno, nos llevamos los trofeos de ciervo por... no sé cuánto lo van a pedir Luego nos llevamos un escudito, al cual, pues bueno, nos permite movilidad, un cuchillito que me he hecho para ir un poquito DPS Porque me gusta probar un poco de todo, el garrote, el arco y demás, he estado probando Y con el arco puedes ir cambiando las flechas teniendo las equipadas, con lo cual va bastante guay, vale Así que dicho esto, nos vamos a por el boss, vale, que el boss es este de aquí, el E-Z, está justo al lado del respaldo Con lo cual no hay mucha historia con eso, así que vamos para allá Ah, por cierto, por cierto, por cierto, espérate Los, los cerdetes, os comento, que hay una cosa aquí, bueno, cerdetes Es que, mira, ves, es que claro, yo le llamo cerditos, porque ahí pone cerdito Pero que en realidad son jabalí, ¿sabes? Y bueno, como veis tenemos dos crías, una un poquito más mayor, otra casi recién nacida En las cuales, pues bueno, podemos ponerles... Ah, y otro ha crecido ya Bueno, 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 a ver, os explico Cazamos tres jabalís, ¿vale? En el capítulo anterior cazamos tres jabalís Uno desapareció, no sabemos qué es Y por cierto, los, los nerks, esto, los... Los lagartillos verdes, estos, tampoco se pueden tamear Igual que el ciervo, que lo tenemos por ahí atrapado todavía Bueno, pues el caso es que de repente apareció un jabalí Después de haber acabado el capítulo por aquí correteando como un cosaco Y dije, anda, mira, el tercero, el que desapareció, pues estaba aquí No sé dónde se metió, pero estaba aquí Y ya está, y le metí aquí dentro y veis que esto va creciendo Esto va creciendo, esto es un no parar De aquí a nada vamos a tener el culo para aburrir Voy a... voy a comerme una fresa No, 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 no Vea, aquí vienen dos como gummies y se las comen, eh Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a echarles... un par de fresillas, ¿no? Hay como el que no quiere la cosa, ¿sabes? Aquí hay una duda No se sabe si de una en una O sea, a ver, tú le echas una y se comen una No pasa nada La cuestión es, si tú le echas más de una Me está empujando el jabalí Toma, ya os di las fresas Si tú le echas un stack de tres, por ejemplo Yo ahora hago así y le digo, venga, un stack de cinco Vamos a echárselo ahí ¿Se comerán las cinco a la vez o no? Pues no se sabe Es de noche Hace frío ¿Puedo dormir y vamos por la mañana? Sí Vale, vamos a dormir y vamos a ir por la mañana Con plena luz del día Yo creo que es mucho más espectacular, ¿no? Plena luz del día ahí Aunque luego lo mismo se nos hace de noche Peleando y esas cosas Pero bueno, de momento Que lleguemos, que sea de día y que lo veáis bien Con buena luz Ya está, hemos descansado Lo tenemos todo Comida a tope Vamos con descanso Vamos con todo Les hemos dejado comida a los cerditos Más o menos estaban protegidos por la valla Así que nos dirigimos Hacia el altar Adelante, mis valientes Para eso hemos venido Odín nos ha dado una oportunidad Que en vez de mirarnos al marjala Como era previsto Nos ha mandado Hacer su tarea de trabajo sucio No pasa nada Nosotros vamos Corpechito para adelante El sol asoma detrás de los árboles Mira cómo va haciendo Cómo va clareando el día Mira las estrellas que se ven de día Una locura este mundo Bueno, aquí tenemos Un montón de fauna salvaje por aquí correteando Que, por cierto, venís aquí a coger A los ciervos No está nada mal, ¿eh? Bueno, van correteando Pero esto nos interesa ir aquí arriba Vamos a irnos aquí arriba Y, uff, a tope Niño, a tope Atentos que se viene, ¿eh? Atentos que se viene Bueno, esto es lo de ciervos, ¿no? Piedra rónica Da caza a su raza A su raza no Y a ti, colega Ven aquí No va a salir un ciervago aquí Que flipas Bueno, pues básicamente Cogemos Ahí está Le hemos dado al número 6 Le ha hecho Lo que viene a ser El ritual, ¿no? El ritual de aparelamiento Con la llamada Ancelo Del Y aparece ¿Dónde estás? ¡Oh! Que está aquí de atrás Bueno, si es enorme ¿Y con rayos? Oye, a mí lo de... ¡Oh, no! A mí lo de rayos no me lo habían dicho, ¿eh? ¿Está la cosa que arde? ¿Me han dicho que está la cosa que arde? Bueno, 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 bueno Y además el fuego le va quemando Vale, 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 vale Mantener distancia ¡Oh! Ahí estamos Ahí estamos Venga, cubrete Estamina, estamina, estamina Salta ahí Ahí estamos Venga, que me da pa' otro Me da pa' otro ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Que fallas, colega! ¡Que fallas! ¡Uh, uh, uh! Venga, ven aquí Que te vas a llevar otra ¡Oh, no! Me la he llevado yo también Vea, él con fuego y yo con rayo ¿Qué elemento ganará? Espera, que necesito... ¡Quieto, quieto! Necesito estamina Necesito estamina Ahí, ahí Tú corre pa' allá Eso es Venga Que viene Te la llevas puesta en el cuella, men Eso es Me da pa' otro Y este, que aquí viene ¡Uh, le he dado el culete! ¡Qué ha... ¡Hola! ¡Pero qué ha... Me ha hecho... Me ha hecho como un tapón de baloncesto ¡Ha saltado conmigo el enano! Venga ¡Ojo! Pero se ha llevado la flecha Se ha llevado la flecha ¡Uh, esa ha fallado! Oye, ¿y las de Silex? ¿Cuánto le quitarán las de Silex? Bueno, mira la cúpula ha hecho ¡Uh, las de Silex yo creo que le quita más que las de fuego, eh! Espera, espera, espera Que estoy... A ver, cálmense, cálmense A ver, tú, que me estás poniendo negro Toma, toma Toma La verdad es que... Toma ¡Ja, ja, ja! ¡A porrazo limpio! ¡Uy, va! Y si le lanzo la lanza, lanza Espera, crack Me estás poniendo de rayitos hasta arriba, eh Toma Ve, no te quita mucho la lanza La verdad es que con esta armadura aguantamos bien, eh No sé cómo irá la armadura Pero aguantamos bien Toma Otro lanzazo Voy a recuperarla para que no se nos pierda Vale, pero yo creo que con las flechas de Silex Vamos bastante bien, eh Ahí estamos ¡Uhú! Venga, aquí arriba, aquí arriba No salte, no salte Que gasta esta mina Buenísima Ya, ya nos baja él No nos quita mucho, eh Pues me gusta, me gusta que no nos quite mucho con el cuero Ahí estamos ¡Uh! Vamos, vamos A flechazo limpio ¡Vámonos! De la cabezota ¡Ah! Tengo una idea Vamos a acabar con él Con la patada espartana ¡Oh! Si no me revinta antes Que luego nos hacen cuantas de esos ¡Ojo! ¿Dónde manda la flecha? ¡A su casa! Espera, vamos a... Vamos Tú con rayo Yo con fuego Ven aquí Toma ¡Ojo! Eso ha dolido, eh Eso Ha dolido ¡Uh! ¡Quema, quema! Vale Cuidado que eso tiene un buen radio Ahí, ahí, ahí Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos ¡No! ¡Ay! Aguanta, aguanta Un poco más ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que nos da, que nos da! ¡Uh, uh, uh! En el culete Esa te la lleva en el culete Vale Nos mete rayo Le metemos ¡Ojo! Pues no acabo con los partidos de espartana No hay cargante de tiempo ¿Qué? Ahora no eres tan duro, eh Ahora no es tan duro, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Nos llevamos su cornamental Vamos, vamos, vamos Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Vale, ahora tengo que contaros un secreto Es la segunda vez que me lo cargo En el día de hoy Porque en la primera Se me ha petado el ordenador Como últimamente me anda haciendo Cuando le meto un poco de tralla Y se me ha petado Vale, pues ya está Pues no lo hemos cargado, ¿no? Vamos Vámonos a casa Aquí va, mira, mira Trofé he conseguido Material Me lo han dado ahora Sí, 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 sí Sí, 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 sí Bueno, por lo que os decía Es la segunda vez que nos lo cargamos Porque se va a petar el ordenador Justo cuando nos volvíamos a casa Cuando... ¡Jo! Dicho son los ojos Los tuyos ¡Carac! ¡Hugui! Hasta luego que me piro Dirígete a la pierna salida Si hice el trofeo ¡Ah, verdad! Claro, si... Si no le pongo... El trofeito Pues no hacemos mucho, la verdad Nos quedamos como a medias Menos mal que está Unjin aquí para... Nos llevamos un poco de cuero Desde aquí a los Légolas Para que veáis Como he estado mejorando con el arco Mira, no voy a andar ni bueno Mira, mira, mira En movimiento, en movimiento Espera, que me caigo en movimiento En movimiento Bajando de la calle ¡Uy! ¿Te imaginas que le doy? ¡Epicísimo! ¡Epicísimo hubiese sido! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si no me has visto Me has oído Pero no me has visto ¡Lanzo y... Uy, casi Espectacular Si le doy a alguno de estos Bueno, a ver El ciervo, el ciervo, el ciervo Aquí, el ciervo Vamos a poner el enganchito Ahí estamos Activamos el poder Cada voz que matemos Nos va a dar un poder Y este es el de Gastar menos estamina Para muchas cosas O sea, que está bastante guay ¡Uuuu! Pues ya estamos Venga Explícamelo, Uji Y se ha recibido el poder de Eidke Así que no dudes en usarlo cubando Las cosas se pongan feas Madre mía Me ha hecho la voz de un extraño La próxima víctima mora en el bosque negro Parte hacia allí Explore las tierras y descubre tesoros Y bienes perdidos Ok Pues vamos hacia allí Pero antes ¡Sorpresa! Vaya Tengo que dar Tengo que dar ¡Que se vaya! Tengo que dar Como esquivan, ¿eh? Venga, voy a dejar de gastar flechas a lo tonto Que estas son caras ¡Ja, ja, ja! Vámonos para la base Coge aire Mira el horizonte Calcula el viento Sigue a tu objetivo Dispara Y mata Espectacular Pero no la hago una vez Sino que la hago dos Mira Bueno, quizá dos no O sí O no O sí O no O sí O no O... O te estás quieto un... Te estás quieto un mes ¡Me la juego! ¡Uy! ¿Os imagináis que le doy ahí? Que sería épiquísimo Ojo, ojo Mira como me va a irtea el disparo Me dice ¡Dipárame! 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 Pues escucha que yo te disparo No tengo ningún problema Si me lo pones a huevo Yo te disparo Ahora sí, venga Vámonos para la base Que ya me entretengo demasiado yo ¡Vámonos! Es el que cazo ya con todo Es una auténtica locura esto Vamos a comer un poquito Ahí estamos Y... Una cola de nerf Aquí estamos Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Ciervo Me he cargado vuestro vigilante Lo siento mucho Esto es lo que hay A vuestro vigilante A vuestro crack A vuestro jefe A lo que sea Pero que me he cargado Eres libre Haz lo que quieras con tu vida Bueno, bueno, bueno Ya estamos en casa tranquilamente Vamos a ver Que es lo que me he llevado ¿No? Que me he llevado de allí Pues me he llevado La cornamenta dura ¿Qué más me he llevado? Así irrelevante Y ya está, ¿no? Y la cornamenta Porque el trofeo Lo hemos dejado allí Y pues me llevo una cornamenta Así como que no quiere la cosa Bueno, pero esto me ha dado Para desbloquear el pico ¿No? Vale, vamos a ver El pico El pico de cuernos Necesito 10 de madera Vamos a hacernos el pico de cuernos En un momentito Aquí no hay nada Aquí 10 de madera Ya tengo 7 Vamos a separar 3 Vale, 10 de madera Perfectísimo Perfectísimo Vale, entonces es 10 de madera Una cornamenta Y tenemos el pico ¿Hay alguna otra cosa más Que hayas dicho? Te lo voy a dar Para que lo hagas Por cierto La capa de piel de ciervo No nos la hemos hecho Ah, porque necesito huesos Vale, vale, vale Ya sabía yo que por algo era Ok Pues elaboramos el pico Ya tenemos pico ¿Lo podemos subgradear? El pico, 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 pico No, no Vale, pues nada ¿Dónde está el pico? Quiero el pico ¿Cuánto peso llevo? 132 Bueno, pues a bebus pico Y la pregunta es que El pico, pues, para picar, ¿no? Evidentemente Vámonos Vámonos Y de aquí vamos a sacar Piedruscas Dime que sí Dime que sacamos piedras Efectivamente Vale Ojo, es verdad Que se podía romper el suelo Vale Eso Con eso Y había unas de estas Que eran como muy brillantes Me imagino que por el hecho De estar en el agua ¿Esto será piedra o no será piedra? Piedra todo, ¿no? Perfecto Perfectísimo A ver, crack Cuéntame Lo he quitado sin querer Hay que hacer una pausa Para saber lo que Lo que nos contaba el Menda Vale, pues ya está Pues ya solo nos queda Eh, yo seguir Lo siento Es que no puedo No puedo evitar esto Oh, cómo esquiva el ciervo Cómo esquiva el ciervo No, imposible Tú te la vas a llevar puesta No, 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 no Me niego, me niego Que te la vas a llevar ¿Dónde lanza la lanza? Aquí Será posible ¿Será posible como me esquiva el ciervo? Y que un ciervo me tramea así ¿Os dais cuenta? Esto se puede tolerar Un guerrero que me acabo de cargar Un ciervo que echa Que echa O sea, vamos a ver Que me he cargado un ciervaco Que echa Lo que viene a ser truenos Y uno con una menta así de grande Y uno me hace así Enlalón Y ya está, ¿no? Y ya está, ¿no? Pues esto no puede quedar así Esto no puede quedar así Te pienso dar Me da igual Te la vas a llevar puesta Te la vas a llevar puesta Te la vas a llevar puesta Se viene No, no, no No puedo acabar el capítulo Sin cazar a ese ciervo No, 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 no No sé No sé No es admisible este troleito No es admisible este troleito Ahí viene, ahí viene Ahora no nos espera ¡Shh! Coge esta mina, corre Coge esta mina Está nervioso Dirá Ya me deshecho de él ¿Puedo calmarme? Atento Se viene Con calma Eso es un extra Viento favorable De sur a norte Esta mina correcta Ciervo despistado Apuntamos a la copa del árbol ¡Uuuh! Por un pelo ¿Otro intento? Me pasa tres pueblos, ¿no? Sí El ciervo no se entera Está mojado Está húmedo Se siente empapado Se siente seguro Más lejos, más lejos Que por mis narices ¿Qué le doy, hombre? Ciervo Este es tu final Espera Ciervo Este es Tu final Ahora sí ¡Pero bueno! Ya me he cansado Vamos Recuerda lo que te enseño Simba ¡Ah! Ya está Ya me queda a gusto ¿Ves? Ahora ya así nos podemos ir ¡Uf! Madre mía Lo que me ha costado Y la de flecha Que gasta para un ciervo ¡Ja! 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 Así me lo paso yo Aquí jugando Nada Pues ya está Ya está Nos vemos en otra ¡Adiós! ¡Chao, chao! Madre mía La que se vea la vida Con los ciervos ¡Loco! Suscríbete Y dale a la que anda